ok si tú estás manejando un bus en la ciudad de barranquilla verdad el bus hace una parada y tiene 25 pasaderos y se bajan 10 en la siguiente parada se suben 10 en la siguiente parada se bajan 5 cuántos años tiene el conductor tú vas manejando un bus verdad en barranquilla y hay 25 pasajeros en la primera parada se bajan 10 en la segunda parada se suben 10 en la tercera parada se bajan cinco cuántos años tiene el conductor fácil 15 años 15 años no puede ver la respuesta tú dices 15 años porque como se subió como bueno tú vas manejando un bus verdad en el bus hay 25 pasajeros en la primera parada se bajan 10 en la segunda parada se suben 10 35 en la tercera parada se bajan cuántos años tiene el conductor y que está fácil pero que tiene que ver el contador en el chofer con con las paradas está como el niño de tono y yo no tengo para donde que nací tú qué dices holga está fácil mira tú vas manejando un bus en el bus tiene 25 pero tiene 25 pasajeros en la primera parada se bajan 10 pero que tiene que ver los pasajeros con la edad del viejo bueno ya dedujiste que era un viejo entonces ya tienes una deducción un poco pero yo digo el viejo por hablar pero y me están grabando no estoy viendo la respuesta aquí pero es que no juegas por lo brutos que somos entonces la subida se subcone para el conductor tú vas manejando un bus verdad tiene 25 pasajeros 25 se bajan 10 en la primera parada en la segunda parada se suben 10 en la tercera parada se bajan 5 cuántos años tiene el conductor del bus 20 está fácil está fácil quedaron 20 pasajeros no yo no te preguntes te preguntes cuántos años tiene el conductor ¿pero qué tiene que ver el conductor con los pasajeros? es idiota es un pasajero que tiene que ver porque puede ser el pasajero puede ser el chofer joven puede ser el viejo pero es que está fácil está fácil está fácil está fácil claro fácil es que se ve la respuesta vayan en la puerta por eso que el tapo con aquí no yo sí le atiné yo sí le atiné claro que sí le atiné dale dale no 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 hágale te repito te repito pero es la misma manera mira tú vas manejando un bus y el bus tiene 25 pasajeros 25 en la primera parada se bajan 10 pero son 15 en la segunda parada en la segunda parada se suben 10 en la tercera parada perdón en la segunda parada se bajan 10 perdón ya me hiciste confundirme ya párale bolas tú vas manejando un bus ¿verdad? tiene 25 pasajeros en la primera parada ay 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 yo sé cuál es la respuesta ¿cuántos años tiene el conductor? va para 43 años va para 43 años ok listo ¿se vio? ¿y por qué tú 43? ¿por qué? claro porque ella dijo antes que era un viejo sí es una vieja es una vieja conductora sí que va a cumplir 43 años ok o sea que soy yo cumplir el año 43 mira te lo voy a decir tú vas manejando un bus aquí en la ciudad de Barranquilla te lo voy a poner aquí en Barranquilla yo voy a tomar maduro mentira en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla es cierto el pasajero de ella el chofer de ella tiene 63 ¿cómo así? espérate no la confundas ya imaginemos imaginemos que tú estás manejando un bus aquí en la ciudad de Barranquilla exacto 25 pasajeros tienes cierto en la primera parada en Barranquilla en Barranquilla en la primera parada se bajan 10 ¿cierto? bueno en la segunda parada se suben 10 aquí a lo mismo 25 en la tercera parada se bajan 5 tienen 20 ¿cuántos años tiene el conductor? imagínese que si el pobre pasajero tiene 20 ¿por qué tiene 20? ¿por qué tiene 20? ¿por qué tiene 20? no nada yo estaba contando el número de pasajeros pero te estoy preguntando en la edad pero es que no dice la edad del pasajero dice ¿cómo que no? y lo dice ¿a dónde? a la mierda Olga ya supo la edad el ejemplo que le puse a ella es cierto ya ella dice que cumple 43 y yo por qué voy a cumplir 63 ¿tú por qué vas a cumplir? no, si te estoy preguntando cuál es la edad del conductor 63 63 ¡ah gran idiota! tan 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 ya idiota ¿cuánto demoraste su lado? fue enseguida fue enseguida ¡ay! fue enseguida fue enseguida es que usted también explicó Maron usted dice usted es el conductor no, yo te dije yo te dije tú vas manejando un bus en la ciudad de Barranquilla y me dice que no lo dije y me dice aquí está no lo dije